En este vídeo vamos a explicar el setup de la partida y vamos a comenzar colocando las cartas de puntuación de 50 a 100 por su lado de 50 junto al marcador de puntuación. El número de cartas evidentemente será igual al número de jugadores que participemos en la partida. A continuación cogeremos las 18 cartas de objetivo, las mezclaremos y las dejaremos a un lado formando una pila. También deberemos separar las monedas por valores y colocarlas a un lado formando la reserva general. Formaremos también a un lado del tablero la reserva general de recursos y de camellos. Los recursos los separaremos también por tipo en oro, seda y pimienta. El paso número 5 sería hacer coincidir las losetas de bonificación del pueblo pequeño, de la loseta en cuestión y de la ubicación. Es decir, en este caso la F iría en el espacio con la letra F. Ahora tendríamos que coger todas las losetas de bonificación de oficina de ciudad grande, las barajaríamos y al azar colocaríamos una sobre cada una de las ciudades grandes. El resto de las losetas que sobraran volverían a la caja. Ahora es el momento de coger las 31 cartas de ciudad, barajarlas y colocar una al azar en cada uno de los huecos de cada una de las ciudades. En este momento deberemos ahora de colocar los contratos. Para empezar, los contratos iniciales, los que tienen el sello azul, los dejaremos de momento a un lado. Y los contratos restantes, los que tienen el sello rojo, tendremos que hacer 5 pilas de 6 contratos cada una. Y con los contratos restantes, los dejaríamos aparte formando una pila especial de contratos. El último paso para colocar los contratos sería coger una de estas pilas formadas y colocaríamos un contrato en cada uno de estos huecos. Las losetas de personajes se colocarán a un lado encima de la mesa para ser elegidas posteriormente por los jugadores. A la hora de colocar los personajes en el setup hay que tener en cuenta el número de jugadores ya que el personaje de Mercader tiene 3 versiones distintas para según qué número de jugadores, 2, 3 y 4. A continuación colocaremos los dados negros en el campo correspondiente, que es este que presenta el icono con un dado negro. Y la puntuación que haya en cada uno de los dados es de momento irrelevante. Y por último, el jugador que haya viajado más recientemente por el mundo recibirá el marcador de jugador inicial. Con esto acabamos la preparación o el setup de la partida del tablero y digamos de los objetos comunes. Y vamos a pasar ahora a la preparación de cada uno de los jugadores. Lo primero que tiene que hacer un jugador será elegir un color y coger el tablero con el color correspondiente. El siguiente paso sería coger los dados de su color y colocarlos en el lugar correspondiente. La tercera cosa a realizar por los jugadores para su preparación sería coger todas las fichas de puestos comerciales y colocarlas en las ubicaciones correspondientes. A continuación de las rosetas que habíamos separado iniciales, con el sello azul, al azar cogeremos una y la colocaremos en el lugar correspondiente. Cada jugador pondrá ahora un total de dos camellos en su tablero personal y un dinero inicial y el dinero inicial va a depender de la posición de jugador que tenga en la partida. El jugador inicial recibirá un total de 7 monedas, el segundo jugador 8, el tercero 9 y el cuarto 10 monedas. El paso siguiente sería coger dos fichas de su color de jugador y colocar una en Venecia y la otra en el tren de puntuación en el número 50. Ahora cada jugador podría elegir su personaje. En el caso de que juguemos en el juego básico solamente teníamos cuatro opciones. El primer jugador tomaría a Rashid, el segundo a Mateo Pueblo, el tercero a Berke Khan y el cuarto al Mercader. Y en el juego avanzado podríamos elegir, en función del orden de turno, primeramente el jugador inicial, el personaje que nos gustaría tener durante la partida. Durante el penúltimo paso, barajaríamos las cartas objetivo y cada jugador al azar cogería dos de ellas manteniéndolas ocultas al resto de los jugadores. Si jugamos en el modo avanzado, estas cartas las podríamos elegir. Y como último paso, cada jugador cogerá una hoja de ayuda, que la pondrá en su zona de jugador y todo estaría dispuesto para empezar una partida a los viajes de Marco Polo.